Centro Misionero Betesda Una Iglesia de Bendición Presenta Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Y comenzó a descender el aceite El aceite es tipología de la unción Aleluya Comenzó a llenar las vasijas del aceite Sabes que somos nosotros Somos vasijas de barro en las manos del Señor La Biblia nos habla que somos recipientes de Dios Lo dicen varios pasajes La Biblia dice en uno de los pasajes Que usted es nada más y nada menos una vasija de barro Pero también hay otro pasaje que dice que usted es un vaso de honra Y que en una casa hay vasos que son para honra Y para deshonra, para usos viles Y que usted es un vaso de honra ahora en la mano del Señor La Biblia habla que somos recipientes en la mano del Señor ¿Por qué somos recipientes? Porque Él va a llenar tu vaso de lo que Él es Porque Él va a llenar tu vaso de lo que Él tiene Y cada que te llene más Ese vaso, esa vasija Se va a parecer más a Dios Porque somos imagen y semejanza de Dios Ok, el pecado me quitó la imagen y la semejanza de Dios Pero Cristo vino a llenarme con el poder de su Espíritu Para apartarme del pecado Para apartarme de la inmundicia Para que yo cierre la puerta Para que yo me meta con Él Y cada que me llene más La presencia de Dios va a estar en mi vida Y cada que la presencia de Dios esté más y más y más Voy a recuperar la imagen y semejanza de Dios Y cuando recupero la imagen y semejanza de Dios Voy a tener lo que Dios es Y voy a comenzar a tener lo que Dios tiene Yo no consigo a un Dios arruinado Yo sí veo un Satanás arruinado Pero Jesús tiene todo poder y autoridad Y todo lo tiene aquí en la tierra En el cielo, en los mares ¡Jaléluya! Alábalo fuerte si lo vas a alabar ¡Jaléluya! A su nombre A su nombre Hay poder en Cristo Jesús ¡Qué lindo es el Señor! Cuanto se gozan Yo estoy gozoso de saber Que Dios quiere hacer esto en todos nosotros Y cuando terminó De llenar todas las vasijas ¿Qué vino? Vino la mujer donde el profeta le dijo ¡Oye! ¡Ya todas las vasijas se llenaron! ¿Y qué le dijo? Vaya, véndalas Y pague lo que debe Y lo que le sobre Con ese aceite usted va a vivir toda la vida ¡Oh, qué lindo esto! ¡Qué hermoso esto! ¿Sabes una cosa? Cuando yo comienza a llegar La unción Y la presencia de Dios a tu vida El aceite fresco A llenarte de la gloria del Señor Te va a alcanzar Para ponerte a cuentas Con todo el déficit Que trae de atrás Gloria al Señor Gloria al Señor Y la unción que queda No la votes No la desperdicie Llénate más Porque con esa unción Vivirás toda tu vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! A ti te digo Que estás en Canadá Que estás en Estados Unidos Que estás en Centroamérica En Sudamérica Que estás en Europa Allá en Australia Nueva Zelanda En Japón En Filipinas En Asia Pon cuidado a esta enseñanza Tú que estás a través de Facebook Y quiero decir algo Para ti también es esta palabra Ve y enciérrate Ve y enciérrate Con Dios Encerrarse quiere decir Apártese de todo Lo que se llama pecado Inmundicia Y busca llenarte de Dios Porque la llenura de Dios Es prosperidad La llenura de Dios Es prosperidad El vaciarme de Dios El estar vacío de Dios Es ruina Escúchalo bien El faltante de Dios En mi vida La escasez de Dios En mi vida Es ruina Es escasez Es enfermedad Es maldición La llenura de Dios Es bendición Es paz Es salud divina Es prosperidad Amado Yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Amado Yo deseo Que tú vuelvas Otra vez A imagen A imagen Y semejanza De Dios Alábalo Si puedes Alábalo Aleluya A su nombre A su nombre Hay poder Hay poder en Cristo Jesús Muchas personas No entienden Ni conciben a Dios De esta forma ¿Por qué? Porque muchas personas Se acercan a Dios Solamente para que Dios Les arregle Un problemita Señor Es que estoy Buscándote hoy Porque tengo Un problemita Resuélveme El problemita Pero no se da cuenta Que Dios No le quiere resolver Un problemita Dios le quiere resolver Es toda su vida Es toda su vida Toda su vida Se la quiere resolver En el Señor Para la gloria de Dios Su nombre Mientras esté lleno De la gloria de Dios Alábalo que él vive Cuando esta viuda Se acercó al profeta Al hombre de Dios El profeta no le dijo Que él iba a resolver El problema De sus hijos El profeta le dijo Dios te va a resolver Es toda tu vida Tú no tienes Un problema Por resolver Tú tienes tal vez Millones Y millones De problemas Por resolver Pero todos ellos Pero todos ellos Te lo resolverá El Señor Cuando vuelvas A recuperar La imagen Y semejanza De Dios Cuando vuelvas Otra vez Al plan original Cuando vuelvas Otra vez Al plan inicial ¿Y cómo hago Para tenerlo? Tengo que llenarme De su esencia Tengo que llenarme De su gloria Tengo que llenarme De él Todos los días Y no es un día A la semana Es todos los días Es todos los días Y una de las condiciones Para llenarme De él Todos los días Es todos los días Cerrar la puerta Cerrarle la puerta Al pecado Cerrarle la puerta Al diablo Cerrarle la puerta A las emociones Cerrarle la puerta Al mundo Cerrarle la puerta A todo lo que es Pecado Punto Escúchalo bien Hay poder En Cristo Jesús Escúchalo Claro El profeta No le dijo A ella Vaya y entre Cierre la puerta El profeta Le dijo Ve y ciérrala Escúchalo bien Hay cristianos Que tienen La puerta Entre abierta Una parte De su vida Quieren Comunión con Dios Y la otra Parte de su vida Están Todavía Conqueteándole Y viviendo Para el mundo Hay que cerrar La puerta Hay que cerrarle La puerta Al diablo Hay que cerrar Las puertas Que están abiertas Para que el enemigo No se meta Porque cuando El enemigo Se mete Mi amado Hermano Te roba La unción Te saca La presencia De Dios La Biblia Lo dice Que la paga Del pecado Es la muerte Y está hablando De la muerte Espiritual Y al que le falta Dios Le falta todo Así de sencillo Escúchalo bien Mi amado Hermano Hoy Dios Te está hablando Cierra La puerta Y métete Con Dios Cierra La puerta Y métete De frente Con el Señor A su nombre A su nombre Pastor Por favor Si usted me pudiera Escuchar ahora Después del culto Unos cinco minuticos Pastor Por favor Escúcheme Yo quiero que usted Me escuche Pastor Quiero contarle Que tengo un problema Tengo veinte gotas Tengo diez gotas Gotas Tengo tres gotas Gotas Y me están amenazando De muerte Pastor Por favor Escúcheme A mí Dos minutos Es que tengo Un problema jurídico Horrible Me pueden meter A la cárcel Mi hijo Mi hija Que se yo Pastor A mí Uno minuto Uno no más Es que me diagnosticaron Con la enfermedad De muerte Pastor A mí treinta segundos Escúcheme Es que tengo un problema Grave Con mi vecino Se levantó al día A todos Yo les diría lo mismo El profeta ¿Qué te puedo hacer yo? Ve y enciérrate Cierra la puerta Métete con el Dios De la gloria Porque el Dios De la gloria Tiene la respuesta Para tu vida Apártate del pecado Apártate de la inmundicia Apártate de todo Cierra la puerta Y busca Al Rey De reyes Y Señor De señores Y recupera 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 Lo que el diablo Se te llevó La imagen Y semejanza De Dios Porque cuando yo Le abro la puerta Al pecado Le estoy abriendo La puerta al diablo Y sabe Que me está quitando El diablo De una vez La imagen Y semejanza De Dios Se la está llevando Si yo me pudiera Ver espiritualmente Si yo me pudiera Ver espiritualmente Hace 20 años Que no tenía El Señor En mi corazón Yo me podía Haber visto Un monstruo Completo Pero días Después de que Conocí al Señor Me hubiera mostrado Un espejo espiritual Hermano El Señor Ya me vestía Ya tenía Un vestido blanco Resplandeciente De lino fino Y nuestro rostro Sería diferente La Biblia lo dice Claramente En el Salmo 34 Quiero que vayas Al Salmo 34 Alaba lo que el vive Salmo capítulo Número 34 Dios mío Tú estás aquí En medio de nosotros Tú nos estás hablando Señor Salmo capítulo 34 Dice la palabra Busqué a Jehová Versículo 4 Busqué a Jehová Y él vio yo Y me libró De todos mis temores Escúchalo Busqué al profeta No Busqué al pastor No Busqué a mi hermano Busqué a mi tío Busqué a mi primo Busqué a mi Hermano Busqué a mi amigo Busqué a mi vecino No Busqué a Jehová Y él vio yo La mujer fue a buscar Al profeta Y el profeta Sabe dónde la remitió A Dios Le decía que me gusta mucho Cuando el profeta Fue duro Y le dijo ¿Qué te voy a hacer yo Mujer? ¿Sabes por qué fue duro? Porque eso hizo que la mujer Aterrizara Y le dijera Es que el que te va a resolver El problema es Dios Aleluya Busqué a Jehová Busqué a Jehová Busqué a Jehová Y él me oyó A su nombre A su nombre ¿Quién está diciendo esto? David Aquí dice Salmo de David Cuando mudó su semblante Delante de Abimalet Y él le echó Y se fue Aleluya Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró de todos Mis temores Cuando yo busco a Dios Cuando alguien busca a Dios Está recobrando La imagen Y semejanza de Dios ¿Usted se imagina a Dios Lleno de miedo? No ¿Usted se imagina a Dios Lleno de temores? No La imagen de Dios El hombre sin temores El hombre sin miedos La mujer sin temores La mujer sin miedo La mujer llena de valentía El hombre lleno de valentía A su nombre Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró de todos Mis temores Los que miraron a él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Este pobre exclamó Y le oyó Jehová Y lo libró de todas Sus angustias A su nombre Los que miraron a él Dice la palabra Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados ¿Por qué? Cuando yo pongo toda mi atención En Dios Me estoy llenando de Dios Y cuando me estoy llenando De Dios La imagen y semejanza De Dios vuelve a mi vida Quiere decir que Mi rostro resplandece Tu rostro resplandece Porque el rostro de Dios Resplandece A su nombre A su nombre Y ya no hay vergüenza Ya no hay vergüenza Lo que hay es luz Y bendición No solamente en tu rostro Sino en todo tu ser Alábalo Si puedes alabarlo Aleluya Póngase Sobre sus pies Tenga la amabilidad Y vamos A entrar En la presencia Del Señor Yo quiero que usted En esta mañana Recapacite Reflexione Sobre lo que Dios Le ha hablado Levanta sus manitos Al cielo Levanta sus manitos Y hable con Dios Habla con Dios Habla con Dios Si tal vez La puerta De tu corazón Todavía No se ha cerrado Para el mundo Si tal vez La puerta Esa puerta Mi amado hermano No se ha cerrado Hacia el mundo Hacia el pecado Hoy La vas a cerrar Pidiéndole Perdón a Dios Así que levanta Tus manos Al cielo Así que levanta Tus manos Y mientras tú Haces este ejercicio De reflexión Con Dios Vamos a entrar Un tiempo De ministración Pero antes Pero antes Yo quiero que venga Aquí adelante Aquellas personas Que hoy quieren Aceptar a Cristo Jesús Como Señor De sus vidas Ven a Jesús Recibelo Recibelo hoy Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Cristo Jesús Él te ama Profundamente Él te ama Profundamente Él te ama Demasiado Él no te Él no te ha Desechado Él quiere Él quiere Que tú Hoy Le abra La puerta De tu corazón Levanta tus Manitos Tú que viniste Aquí adelante Para decirte algo Jesucristo Te ama Jesucristo Siempre ha estado Al lado tuyo Y porque No ha estado En mí No Él ha estado Al lado tuyo Y porque Ese estado Al lado mío Me ha ido así Porque tú Has hecho Lo que has querido Porque tú Has vivido Bajo tu voluntad Y no la de Dios Pero Él te dice Yo quiero Entrar a tu vida Yo quiero Que restaures La imagen Y semejanza Desde el momento En que fuiste Creado Y yo quiero Hacer algo Especial En tu vida Yo quiero Quitar Toda maldición Así que Si lo quieres Hacer El Señor Te dice Yo fui a la cruz Del Calvario Para rescatarte Del pecado Restaurar La imagen Y semejanza De Dios En tu vida Y darte salvación Y vida eterna Hoy El Dios De la gloria Te va a impartir Salvación Te va a impartir Vida eterna Va a perdonar Todo tu pasado Y vas a volver Al propósito Inicial Que Dios Tiene Contigo El pecado Lo cortó Si Pero hoy Lo reanuda Dios Hoy Hoy reanuda Dios El plan Que él tenía Y ha tenido Y sigue teniendo Contigo Jesús dijo Yo vengo Que tengan vida Y la tengan En abundancia Así que levanta Tu mano al cielo Si lo vas a recibir Y diga conmigo Señor Jesús Yo te necesito Yo reconozco Que he fallado Repita conmigo Señor Jesús Hoy me arrepiento De toda mi maldad Hoy me arrepiento De todo lo que he hecho Que a ti no te ha agradado Y te acepto Solamente a ti Jesús Gracias Señor Porque a partir de hoy Mi nombre Queda inscrito En el libro de la vida Amén Y amén Levanta tus manos Iglesia Toda la iglesia Levanta tus manos Vamos a orar Vamos a aclamar Al Dios de la gloria No te preocupes Por nada Preocúpate hoy Por ser lleno De Dios Porque la imagen Y semejanza De Dios Va a ser restaurada En ti Y todo Volverá Al plan de Dios Todo volverá A ser Como Dios Ha querido Quiso Y sigue queriendo Contigo Así que no te preocupes El Señor dijo Tengo pensamientos De paz De bien Y no de mal Para con vosotros Levanta tus manos Al cielo Bendito Dios Y Padre de la gloria Y Padre de la gloria Te pido Te pido que desciendas Mañana Espíritu Santo Y fuego Espíritu Santo Y fuego Y quema Toda maldición Dios mío Quema Toda atadura Maligna Dios mío Quema Desciende 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 Espíritu Santo Y fuego Desciende Espíritu Santo Y fuego 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 de Dios Aquí Aleluya Fuego de Dios Aquí Aleluya 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 Poder de Dios Desciende Poder de Dios Desciende Poder de Dios Desciende 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 Esa potencia Gloriosa Padre Desciende 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 Esa potencia Gloriosa Aleluya Desciende Esa potencia Gloriosa Aleluya O macanda Raza Canacanda O macanda Reze Quenequende Rebequia O rebebe Quende Rebebe Dígale papá ven a mi vida Lléname Señor Y quita todo lo que tengas que quitar de mi vida Dígale Señor Saca de mi Todo lo que tengas que sacar Dios mío Quema lo poderoso Dios Quema Señor De mi vida la inmundicia Saca de este corazón Dios de gloria Todo lo que me hace Indigno Todo lo que me separa De ti Todo lo que Desdibuja la imagen Y semejanza de Dios en mi vida Se va Se va Se va Se va Quémalo Señor Quémalo, 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 quémalo poderoso Dios Quémalo poderoso Dios de gloria Quémalo poderoso Dios de gloria Quémalo poderoso Dios del cielo O raza Quémalo poderoso Dios de gloria Poderoso Dios del cielo Limpia Señor Limpia cada corazón Dios de gloria Limpia cada uno de nosotros Dios mío Limpia este vaso Dígale Limpia este vaso Padre del cielo Amacanda Amacanda Desbaratando Padre, toda maldición, todo yugo infernal se rompe ahora, se rompe ahora, toda coyunda del diablo se rompe en esta mañana, rompela, rompela, rompela Dios de la gloria, rompe Señor, rompe Dios mío, toda coyunda del diablo, toda ligadura, toda atadura maligna Señor, rompela ahora, rompela ahora, rompela ahora. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, esa maldición no te corresponde, se va, esa maldición no te corresponde, hoy se va, hoy se va, hoy se va, se va, se va de tu casa, se va de tu cuerpo, se va de tu vida, esa maldición no te corresponde, sale ahora mismo. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús. Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera